Y que tal, aquí estamos en Deep Rob Galactic, un juego que vicio bastante, lo he visto jugar a... a escocés, y me ha parecido un buen juego para viciarme yo, así que vamos a darle a continuar. He hecho ya el tutorial del inicio, os subiré directamente a YouTube, y ahora pues jugamos ya lo que es la base del juego, supongo que sigue siendo un poco tutorial quizá, pero ya menos. Recién de personaje. He visto que teníamos varios personajes, está bastante bien. Perforadores de titanio, puede ir muy bien. Y un lanzallamas que yo, eh. Pistola de bengalas, el perforador... pero es que el perforador me llama mucho, tío. La voz mola, vamos a probarlo. No sé si no lo que es. Vale, misiones que hay que hacer. Esto... ni idea. Mis tutoriales me da bastante tiempo. Seguimos. Y a perforador. Seguramente estará bien para las primeras misiones, lo que va a complicar... Oye, ya veremos. ¿Me comes ahí de aquí? Aquí hay varias salas iguales. Y aquí hay un armario. Teóricamente tengo varias cosas. Animaciones me dan igual. Olor de piel... O de armadura... Sinceramente... No me veo, ¿no? A mí mismo... ¡Ostras! No me veo, pero cuidado, eh, con eso. Pasando. Yo quiero hacer misiones. Para ir de encargos. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. Misiones. La tienda. Evidentemente paga más. Es como una especie de pase de temporada. Me da bastante igual. Selecciona la misión. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos que haberla de cristal. Esta es la primera. Eh... Vale. Quiero jugar solo. ¿Me dejas? Solitario. Agricultad... Dos. Nivel uno. Vamos a probar. Misiones seleccionados. El chariot awaits, gentlemen. Move out. Luzamiento. Vale, hay que minar y a la vez hay que abrir ese paso y evitar que te ataquen los enemigos. Los enemigos me sobra porque a mí me gusta lo de minar. Pero bueno, a ver, no soy yo quien decide. El perforador no sé si es buena idea. Ya veremos. Mejor que puede llegar algo un poquito más equilibrado para el ataque. Un lanzallamas es algo muy... De corto alcance. De corto alcance. Veo materiales ahí y ahí arriba. O sea, tengo que darle con el pico, sí o sí. Vale. Vale, se pira. Vale, yo tengo que ir pillando materiales. Pulsar control. ¿Qué puedo decirle a... Voy a decirle a este si hago así... Que vaya a minar. A ver. Oh. Ah, vale, pero luego los tengo que recoger yo. Lo claro es que no llego yo ahí. No me vengan a las que voy tirando. Sí. Joder, gracias por el curro, eh. Vamos a ponernos... Lanzallamas. Mierda. A ver. Recuperar hacha. ¿Cuándo he tirado yo un hacha? ¿Dónde está? Hola. ¿Dónde está esa maldita mula? Recoger evonueces... Morquita también. ¿Qué puede recoger? No estoy recogiendo nada, ¿no? No sé lo que es. Estaba mirando... Vale. Lo he enviado a trabajar. Lo he llevado a los recursos. Bien. Y nada. Un poquito de oro. Básicamente se trata de completar la misión y volver. Juega muy poco. O sea, he debido... Solo el tutorial... ¿Por qué te has ido ahí? Vale. Tengo ni idea a dónde tengo que ir. Tiendo vueltas por el mismo sitio, puede ser. La estrella. No es lo que busco. Tiendo vueltas todo el rato al mismo sitio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde he pillado el oro? Mierda de cuevas está. Qué raro, ¿no? Puede haber una... Una pared. De hecho, tiene que haberla por algún lado. Para poder atravesarla. Tiro yo. Con el daño, ¿eh? Vale. Tienes un 2 ahí. Tiro de las nueces. No sé si es como objetivo secundario. Buen lanzamiento. ¿Esto es para curarse o es...? Buena. 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 No sé si es como objetivo secundario. No sé si es como objetivo secundario. No sé si es como objetivo secundario. No sé si es como objetivo. 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 Y hay pestilencias. He estado al lado. Pero nada. Los recursos, eh. Son catorce, ¿no llevo dos? Me supone que solo llevo una. Esto es importante. No tengo la misión completa, ahora me puedo ir, entiendo. Uy, ¿qué he hecho? He tirado las hachas, el hacha. ¿Y este sitio? Mal rollete, eh. No. No. ¿Qué está atacando, tío? ¡Ojo, pedazo de bicha! ¡Ojo, pedazo de bicha! ¡Eso es larguita, eh! ¡Espérame! ¡Es una horda de enemigos! ¡Ay, hambre! ¡Espérame, muerto de bicha! ¿Se marca por algún sitio donde están? ¿Qué hago con el maldito hacha? No para de perderla. ¡Vamos! 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 Y las 14 nueces me puedo morir de asco. Otra vez. Esto es para ti. ¿Qué le está lanzando a esa mierda? ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez. Esquinita. 8 de 14. ¡Vaya! He reventado todas las armaduras por imbécil. ¡Vamos! 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 ¡Y elostro cristal! ¡Gracias por ver! ¿Qué te digas? ¿Que no me ayudan? Yo supongo que podría ampliar el inventario o algo así No, no, si verás ¡Qué manía con tirar arachas! No sé ¡Te juro! ¡Vamos! Aquí he venido, he bajado por ahí ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Estás nadando cosas! Vale Un poco raro, pero es bastante adictivo La verdad O sea que las rams por eso Eran más rápidas, pero creo que están costando No sé si quiere parar, ahora que lo pienso ¿Quiere para gastar munición? Bueno, la diferencia Entre una roca y una piedra La nitra se me llama Súper rápido Pero le he tirado peor La bengala Y nada Yo le estoy bajando mucho Y a veces esto es probable que no sea bueno ¡Ah, no vengas! Muerto ¡Ah, qué pistola! Otra horda en camino ¡Ey, que no tengo munición! ¿Qué hago? ¡Vamos a hacer pistola, tú! ¿Y cómo recargo repoco munición o lo que sea? ¡Ey, que no tengo nada! ¡Señor de milagres! me van a venir la hora de dar Por aquí Y ahora más, ¿no? Por aquí un bulbo de esto Va a ser que no Si pasa de mí, paso yo de él Me quedo sin balas I'm out I got that idea Me faltan dos Me falta una Me ha dejado demasiado Secondary objective completed Now finish the job Prior to the resupply Roger that, supplies are coming Vale, lo que no sé ¿Qué ha pasado con la nitra? Supongo que se habrá fundido Estoy viendo materiales Que no sé qué son La verdad ¿Qué ha pasado con la nitra? ¿Qué ha pasado? Pues así Vamos a ver No sé La mula, tío Me pierdo de vista todo el rato a la mula La mula, tío La mula, tío Me ponen de avanzar, tío Me está volviendo loco ¿Qué me está pasando? Me he pasado de la zona hace rato, supongo Pero es que no he visto los materiales que me piden Go fetch ¿Por qué no pillas esto, tío? ¿Qué? Kando 127 no sé si me voy para arriba parece que tengo más frío no tiene sentido ninguno y por aquí me caigo y me mato ostras me charraco ok no sé si me parece que me sirve para algo matar a estos bichos quita tiene cuatro usos a ver tengo la misión secundaria la tengo pero la principal me quedan 73 y 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 pues el hombre es un cachondeo tiene fastidies Pues sigue que ahí sean más difíciles Las hordas Espero que no A la He venido, eh, buscándome Es que ya no sé ni dónde tengo que ir, tío No puede haber morquita tan lejos, tío Soy yo que me habría dejado alguna por lo alto Volviendo De pasar Olé Esto no es una morquita, eso es una mierda, macho Esto es completo, ya mismo, ¿eh? Sí, 10 88, necesito más Ahí, ahí Baja un poco, hombre Baterías que me llevo de más ¿Me sirven de algo? Uno de morquita no puede ser Esto no venta, es que había mucha más aquí, ¿verdad? A ver, mitra, la que quiera Tengo otra horda Y me la voy a tener que comer con patatas Uy, perdón Ah, también puedo ¿Por qué me marca que hay algo? ¿Pero es mío? Es una que la rompe, pero no da nada Aquí vuelvo a estar donde antes No había nada de nada Ah, justo hasta la La morquita, tío Que no encuentro para sacar 200 Hay alguna por ahí Por el techo Silencia Que no veo No, hasta el principio No entiendo Me indica donde están los robots Pero no me indica nada más A lo mejor es por el camino Que no estoy haciendo bien el camino Claro Ya se lo ves Aquí está Claro que no es Papá no me ayuda, la verdad Papá no me ayuda, la verdad Buah, que perdido estoy En esta primera run ¿No? Me faltan 10 Es que me falta tan poquito Aquí acabo de venir Entonces por aquí Ella viene otra vez, tío O avanza rápido O te comen, tío No se había otro camino De estos antes No se había otro camino Y luego hay que salir Eso va a ser más divertido Si cabe Esto con la morquita Que pesa Aquí tiene que haber más camino Que lo estoy viendo ¡Suscríbete! Para la bengala Voy a estirar al mismo sitio Poco original soy Todas estas grutas las he explorado ya 27 veces. Este mapa no me ayuda en nada. Uno de oro, justo lo que no necesito para nada. Este mapa tiene una antorcha, es bastante molesto. ¿Cómo podrán mejorarlo para qué? Para que tarde menos en poder usarla. Vamos. 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 Me he quedado aquí porque tenía frío, por eso me he largado de esta zona. No. No. Me he quedado. Me he quedado, tío. Me he quedado. Me he quedado. 23, tío. Te veo, te veo. Estás ahí arriba. Vale, vale, vale. Joder, macho, lo que me ha costado llegar hasta aquí. Qué frío. Me ha tirado para atrás. A ti. Vamos allá. Saben dónde me dejan la cápsula. Ahí veo más. Ceso de transporte a 177 metros. Bajando. 5 minutos para llegar hasta... Uf. ¡No! ¿Cuándo me he quitado toda la vida yo? No. Voy a recuperar la armadura. Vale, estoy más lejos que antes. 4 minutos. Ah, me va dejando... marcas. No tengo que seguir a ambular. No tengo que seguir a ambular. 3 minutos. pues llegamos y no pares los bichos se enfurecen, eh? no he ido ah, lo he perdido he llegado hasta ahí ha caído para la pared, que lista es yo he quedado ahí, pringados una hora, eh? cuidado con la broma caracho, la misión perfecta matar los bichos supongo que me dará paz de experiencia al finalizar tampoco te creas madre mía, me estuve de nivel 2000 pago, no sé qué ha subido el perforador al 2, no sé qué significa digo, el perforador sí, es que me convence mucho, eh? soy una ametralladora, así que es mucho mejor pero bueno heavy duty excavation ain't no forna thing no se sal ya la he hecho ya de huevos eh supongo que puedo mejorar el personaje y esas cosas, ¿verdad? o no sí estado estos básicos navegación munición espeleología todo eso son informaciones que no necesito ahora mismo, ¿sabes? nada esta mierda no se lo veis, pero lo tengo el armario es básicamente visual santo el armario a ver qué tenemos por aquí nuevos objetos disponibles vale, esto puede estar bien, ¿no? porque te podemos mejorar algo aquí me sale algo la llama aumenta el alcance de la llamarada estoy a nivel 4, pasando no sé por qué me sigue marcando ¿lo qué es? el aspecto el color puedo mejorar la precisión de la pistola el pico está a nivel 4 vale, hay que subir más de nivel entonces dudes pasivas puñetera idea puñetera explorador me sale me sigue saliendo una exclamación geneto de la mole pudo comienzan a generarse antes me parece bien la verdad me parece bien pero me parece bien me parece bien que ha de morrar esto lo estoy usando pero te veremos subir de nivel la bengala se puede mejorar no fastidies bueno, si yo se voy a mejorar la bengala para poder utilizarla más a menudo perforadoras también las puedo mejorar pero me voy a tirar por la pistola espérate personalización del pico no, pero esto es para personalizarlo visualmente esto no vale para nada que no curvo no, pero si no, yo les aseguro me gusta cuando se ve perfecto 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 Bien de alta velocidad, vida adicional y excavación. Me parece que le voy a pillar esto. Entiendo que solo puedo pillar uno de cada parte, ¿no? Aparte los tengo que comprar. No tengo nada. Y solo puedo equipar una. Sale esta. Mejora de minería de momento. Esta es la misión normal, ¿eh? Vaya. Tiene minerales, ¿cómo? No puedo. Orja. No puedo tampoco. Misiones profundas, que no se puede tampoco. Bueno. Avanzaremos a la siguiente misión, supongo, ¿no? Sería lo suyo. Pero me toca los huevos, supongo.